Empezar por el facilito del to. El facilito del to es tiro dos monedas. Y te piden. Probabilidad de que te salga. Dos caras. Dos cruces. O una cara y una cruz. Entonces. Un árbol. La primera rama es para la primera tirada. A mi me gusta hacer una raya así. Para mostrar que esta es la primera tirada. Entonces te puede salir cara o cruz. Bueno también te puede salir canto pero. Como supone que no. Y luego el segundo nivel. E. La segunda tirada que también te puede salir cara o cruz. Cara o cruz. Segunda tirada. Entonces. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral son todas las combinaciones. Te puede salir cara a cara. Cara a cruz. Cruz cara. Y cruz cruz. Podría escribir. El espacio muestral es. Es un conjunto. Se pone con llave. Cara a cara. Cara a cruz. Cruz cara. Cruz cruz. Está ahí bien. Fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga cara? Para tirar una moneda. ¿Qué? La probabilidad de que salga cara es. Casos posibles. Te puede salir cara o cruz. Dos casos posibles. Casos favorables. Que te salga cara uno. Un medio. ¿Vale? La mitad que salga cara. Y la mitad que salga cruz. Entonces la probabilidad de que salga cara es un medio. Y la probabilidad de que salga cruz es un medio. Y luego en el otro. Lo mismo. La probabilidad de que salga cara es la segunda tirada. Y la que salga cruz también son un medio. Entonces para calcular la probabilidad de una rama. Se multiplican las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga cara en la primera y cara en la segunda? Un medio por un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga cara en la primera y cruz en la segunda? Un medio por un medio Cru es la primera y cru es la segunda Multiplico un medio por un medio Y de que se salga cru es la primera y cru es la segunda Un medio por un medio Cada probabilidad es un cuarto Cada caso Entonces ya tengo el problema Listo Porque la probabilidad de que se salgan dos caras Que te lo piden es un cuarto ¿Vale? La probabilidad de cara a cara Es un cuarto La probabilidad de cara a cara La probabilidad de cara a cara La probabilidad de cara a 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 cara a cara Gracias por ver el video.